hola 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 buenos días a todos después de un largo tiempo de dejar un poco las redes sociales he decidido nuevamente aparecer muchas personas me han preguntado qué ha pasado jorge con con los vídeos de despertar de motivación con vídeos sobre actividades que te motivan a hacer cosas nuevas y hoy hoy domingo en la mañana en este friado acá justamente en el mirador de la cruz aquí en baños tú puedes ver esto a estas alturas después de una caminata sumamente deliciosa y potente después de bueno la semana pasada por el petzel acá en baños bueno hoy quiero darte básicamente compartir cinco tips importantes contigo cinco tips disruptivos que te permitirán ser una mejor persona y mejor rendimiento y más eficiente en las cosas que hacemos todos los días así que bueno quiero iniciar también este día dándole la bienvenida también a gustavo Guevara gracias por conectarte a este facebook live a adriana también gracias por conectarte a este facebook live y les comentaba que hoy también estamos dando a inicio a una jornada de cinco tips disruptivos que te permitirán ser mejor cada día el primer tips número uno inicia el día agradeciendo inicia el día agradeciendo por las bondades que tienes por los vendidos por las bendiciones que tienes por la vida que tienes al despertarte hoy en la mañana por esos grandes logros que has permitido al dorado cumplir hasta el día de hoy pero más que todo dale gracias a dios inicia el día agradeciendo a dios por la cama que tienes por la habitación que tienes por la familia que tienes por todo lo que tú tienes el día de hoy tips número dos si tiene tu cama por luego que parezca los grandes magnates por así decirlo y millonarios hacen un tips importantísimo es inicia el día después de agradecer inicia el día tendiendo tu cama la primera actividad que tú debes hacer después de agradecer es tender tu cama y arreglar tu habitación y sabes por qué porque el inconsciente genera que esa primera actividad cumplida y lograda se convierta en un éxito y hay una teoría el éxito llama al éxito el logro llama más logros así que por más pequeña que parezca este logro de tener tu cama que no sé cuántas personas no tienen su cama todos los días al despertar porque se despertan con el afán de que están atrasados la primera actividad es tiende tu cama y vas a sentir una sensación de logro y con más ganas de cumplir otras cosas tercera actividad disruptiva de la mañana desayuna muy bien si normalmente las personas cuando solemos ir al trabajo muy temprano en la mañana ya nos despertamos atrasados así que la recomendación es ten la posibilidad que un día anterior alista tu ropa para el día siguiente y tengo una lista de actividades que vas a cumplir el día siguiente y lo tercero como te comentaba es desayuna inicia tu día desayunando el grave error de muchas personas es que no desayunan adecuadamente y eso no genera buenos hábitos en su conducta cuarto tips disruptivo el cuarto tips disruptivo básicamente es nunca dejes de soñar si nunca dejes de soñar y este este cuarto este tercer tips se alinea a un cuarto tips si es que muy temprano en la mañana haz un ejercicio de cinco minutos de meditación y permite que todas las actividades que tú vayas a realizar ese día si por ejemplo el día de hoy aporte al cumplimiento de tus planes y logros y metas del 2019 uno de los escritores que sigo muchísimo dice lo siguiente una vida sin propósito sin logros es como una vida sin timón en un barco siempre estarás a la deriva así que permite que todas las actividades que cumplas el día con día aporten al cumplimiento de tus sueños de tus metas de tus anhelos recuerda esto cada actividad cada vez que te despiertes en la mañana toma cinco minutos de meditación y permite que esas actividades que vayas a cumplir ese día aporten al cumplimiento de tus metas y tus sueños si y bueno también quiero hacer una pausa acá un saludo a Raúl Bonifaz a Beto Gamboa a Pablo Varela un saludo acá desde la Cruz compartiendo el día de hoy algunos tips importantísimos cinco tips disruptivos para mejorar tu vida en la mañana y recuerda justamente lo que habíamos comentado el cuarto tip es medita medita en las actividades que y no permitas que muchos ladrones de tiempo o ladrones de energía roben la posibilidad de ir cumpliendo los anhelos de tus sueños y tus propósitos y el tip número cinco siempre sé feliz a pesar de todos los problemas que tengamos todas las iniquidades todos en 20 minutos de Mindfuls de embudo temas importantísimos de que a pesar de que todos los problemas que atravieses problemas financieros económicos sociales de la vida misma permítete respirar siempre en la mañana aires de aires de felicidad independientemente de como pasen las cosas mi abuelo siempre decía después de la tormenta siempre viene la calma esto no lo entendí hasta cuando vas creciendo y te das cuenta de que todas las cosas pueden pasar generar problemas pero lo más importantísimo es que tengas la posibilidad de ser feliz todos los días recuerda estos cinco tips importantísimos que te mejorarán cinco tips disruptivos que te permitirán ser mejor persona cada día primero inicia el día agradeciendo segundo si segundo básicamente tiende tu cama arregla tu cama tiende tu cama recuerda eso si eres hijo de familia eres esposo eres esposa tiende tu cama otro tip primo otro tip importante es ir a la montaña hoy iniciamos la jornada en la montaña aquí en la cruz respirando aire puro en un lugar sumamente tranquilo delicioso si es que no has venido a hacer esto practícalo y vente para acá saludos leo paredes desde la cruz tercer tip justamente que te comentaba inicia el día desayunando muy bien muchas de las muchas de las personas hoy con día con el estrés del trabajo sus caseras permanentes no desayunan tercer tip tip importantísimo es desayuna cuarto tip medita en los planes y proyectos que te permitirán ser mejor cada día recuerda si hoy por hoy al día de ayer un amigo me decía por un mensaje oye Jorge cuáles son tus planes o metas para el 2019 esta pregunta me la hicieron hace 3 años atrás y no sabía que responder año tras año yo tengo una hoja de ruta mi plan de actividades para el 2019 que son mis metas en 4 ámbitos financieros perdón 4 ámbitos que yo en otro facebook live te compartiré que tú debes tener metas en el ámbito personal espiritual profesional si y físico y justamente y el quinto tips siempre sé feliz a pesar de las adversidades dudas miedos temores que se presenten cada día así que básicamente hoy te saluda Jorge Guevara desde la cruz no del papa la cruz de aquí del mirador de Bellavista aquí en baños para que tú tengas una vida mejor y más productiva cada día hasta pronto chau 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 chau